Hola a todos, ¿cómo están? Esta mañana en Buen Día Argentina hablamos del parto respetado porque desde el 14 y hasta el 20 se festeja en todo el mundo. Hay muchísimas actividades incluso en nuestra provincia y está basado fundamentalmente en el reconocimiento de los derechos tanto de los papás como del bebito por nacer. ¿De qué se trata? Nos lo explicaba de la siguiente manera, mira. Un parto digno, un parto respetuoso de los tiempos naturales de ese embarazo, de esa familia que quiere recibir ese bebé con alegría y bueno, vuelvo a repetir, un hecho familiar, psicosocial y algo muy femenino. El primer momento, o sea, es el momento cero de ese nuevo ser. Entonces por eso debe ser respetado. Justamente el informe hablaba del cóctel hormonal que se produce en el momento del nacimiento. El bebé, hay una respuesta entre la mamá y el bebé para que se dé eso espontáneamente. O sea, el bebé es como que anuncia que está preparado para la vida extrauterina. Por eso se dice que científicamente está comprobado que lo último que madura dentro del vientre materno son sus pulmoncitos. Porque esa es la idea de estar preparado para respirar en la vida extrauterina. Entonces por eso no hay que acelerar los tiempos. El bebé por sí debe ser respetado. Ya sea por cesárea o por parto. Esto no es que decimos, bueno, levantamos la bandera solamente del parto normal. Es el nacimiento debe ser respetado. Hay mujeres que eligen, pero tiene que haber una información. Los broncos contra... De ambas. De ambas cosas. Vos confías en tu médico. Esa es la idea de entrar en una buena relación con el octetra o con el licenciado de notatrizia que te está llevando el embarazo, llegar a un consenso, conocer las ventajas y las desventajas del parto y de la cesárea y poder llegar a un acuerdo. Conocer las ventajas y desventajas tanto de la cesárea como del parto natural. Fundamental estar informados desde el momento que nos enteramos que vamos a ser papás y luego así tomar tu propia decisión. Que pasen un bonito fin de semana. Nos vemos en el 7. Chau.